Gracias a ese, un honor, es un honor, es un honor el mío, esta pieza que tuve la idea de mis favoritas de usted, donde tuve la idea de mandarla a traducir este bellísimo dialecto que es el zapoteco, gracias amigos como Feliciano Marín y Sabino López, fue posible hacer esa traducción. Todavía. Gracias. 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 Vamos aplaudir. Gracias. 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 Gracias.